Hola, soy Deus, hoy escóndanos a sus abuelas, encierrense en su cuarto porque vamos a hablar de porno. Los 70s es la década dorada de la industria pornográfica. Tras la revolución sexual de 1968, la noción de un entretenimiento para adultos era algo que ya no se podía tapar con un dedo censurador. Por lo que este tipo de producciones no solo tenían cines especializados en las calles, sino que también se codeaban con producciones como películas tradicionales. O sea, podías ver Rocky y cualquier otra cochinada. La batalla por el control del mercado se ofrecía principalmente por dos empresas, Playboy y Penny. La primera tiene mucho valor cultural, no solo por tratarse de una revista pornográfica, sino que también es una revista que buscaba acercar tendencias como políticos, autores, pintores, músicos y estrellas a una proximidad valiosa. No es mentira eso que dicen que Playboy vale mucho la pena por sus textos. La otra, Penhouse, no podría ser más diferente. Vulgar, sin necesidad de codearse con la fama ni el arte, y eso fue parte de su éxito. Para la década, Penhouse está bajo el mando de Bob Guccione y es una mina de oro. Y en un acto de venganza quiso darle a Playboy una cucharada de su propia medicina, ya que la empresa del conejo había intentado hacer cine fuera de lo erótico con la infravalorada Macbeth de Roman Polanski en el 71. Guccione, muy baja la mano, produjo películas como Barrio Chino, La Yarda Más Larga y El Día de la Plaga, pero se sentía tan confidente en tener una producción propia que Penhouse Films se estrenaría bajo el proyecto de Calígula, originalmente planteado por Franco Rossellini bajo la ayuda de Gore Vidal como guionista. Guccione se puso en contacto con el guionista y le ofreció 200 mil dólares a cambio de que se hiciera cargo del proyecto. Mientras que se puso a trabajar con los demás elementos. Puso a Danilo Donati, habitual colaborador de Pier Paolo Pazzonini, a crear sets de grabación inmensos como un ésta de 100 yardas y un burdel flotante de 53.4 metros de altura. Y se despuso a buscar a un director, el cual terminaría siendo Tinto Brass, maestro del cine italiano erótico que había conquistado a Guccione con Salón Kitty, quien de inmediato se mostró como un rey dentro del set. Dicen los rumores que el primer día de la grabación reunió a todo el equipo y le dijo que aquí no habría tapujos sobre sexo. Y que tuvo que enseñarle a una modelo la manera adecuada de hacer sexo oral. Entre los tres, Brass, Guccione y Vidal, ninguno estaba de acuerdo con las riendas del filme. Vidal había creado un texto más sugestivo, en un tono homoerótico y de drama, que Brass inmediatamente suplió con escenas de orgías y violencia extrema, que en un principio fueron del agrado de Guccione para después ver con horror cómo el director usaba modelos viejas y gordas, impulsando la idea de excesos de la Roma antigua. Situción que no le agradó al dueño de Penthouse porque no veía un factor vendible a esto, y de hecho de que sus modelos oficiales de la compañía eran inutilizadas y estaban de vacaciones en Roma pagadas por el jefe. Guccione terminaría grabando escenas escondidas de Brass y le evitaría el corte final de su película, la cual duró cuatro años en filmarse con un presupuesto de 22 millones de dólares, todos de la cartera del director de Penthouse, quien trataba de mostrar su peso en la industria de Hollywood sin entender muy bien cómo se hace una buena película. Seamos honestos, Caligula no es una gran obra. La mayoría del tiempo, la narrativa y el esfuerzo de los involucrados se ve ocupada por una extensión por parte del capricho de Guccione, el cual pensó que lo que mejor querrías ver en medio de pláticas políticas y de drama era en escenas de gente copulándose y cesar. Esto llega a afectar las casi tres horas de duración de la película y donde esto ya pierde mucho su shock y donde la historia del emperador pues comienza a acogiar, ya no te interesa. Lo cual es una lástima porque Guccione, si hubiese confiado en su directador, hubiera tenido una obra maestra que da despuntes de genialidad porque vale la pena revisar. Escondidas, pero revisarla. El diseño y producción de Danilo es maravilloso, quizás uno de los mejores logrados dentro de su carrera. Es algo así como lo que hizo en la trilogía de la vida aplicado a la décima potencia. Inclusivamente muy enclaustrados y no hay muchas escenas con Caligula en exteriores, lo que le da un aire teatral al asunto, apoyado también por el fantástico trabajo de fotografía de Silvano y Politi en su mejor trabajo. Si dejamos de un lado las escenas de sexo, también podemos percibir el trabajo que intentó hacer Malcolm McDowell, a quien conocemos por Naranja Mecánica, quien crea un personaje hepático fuera del sistema, un enárquico que toma las riendas de una película que se muestra como tal, como una anti-épica al deteste tradicional de Hollywood de los años 50's. Y pues ya es también un deleite adquirido ver a Peter O'Toole como un tiberio con sífilis, con cara de que le vale el proyecto, incluso cuando lo ahorcan en su escena de la muerte, con una voz que no se adecuó a las escenas que interpreta porque tuvo que ser acorralado en Canadá por los productores para que hiciera doblaje de su personaje, y a Helen Mirren, que en la mayor parte del tiempo se encuentra callada y con un rostro viperino, como la sacerdotisa, cae Sonia. Guccione se escondió de manera inmediata con el peligro de su película y no dejó que los medios tuvieran pases de prensa o información al respecto. Los actores jamás lo respetaron, pero él sostuvo la valía de su película, la cual se proyecteó inicialmente en circuitos pornográficos y salas de arte, a un precio de 7 dólares con 50 centavos, que para hacer una comparación, una entrada de cine pornográfico te costaba 25 centavos. El truco de alguna manera sirvió porque a pesar de que los críticos de cine profesionales la odiaban, como Roger Iver, que tiene como registro a Calígula, como una de las pocas películas en las que se salió en medio de la proyección, no fue el mismo caso con la taquilla, volviendo a la película pornográfica más exitosa de todos los tiempos y un éxito en ventas cotidianas durante la década de los 60 en VHS, que tenía a tu tío debajo de la cama, donde Guccione decidió sacar una edición de director con escenas de sexo más extensas, logrando el estatus de culto a una película que todos hemos visto escondidas. Afortunadamente Calígula no sólo se quedará como una obra vulgar sin sentido, porque gracias a Alexander Tuschinski este año podemos hablar de que la obra sin censura y original de Tinto Brás se está remasterizando a partir de negativos recuperados y fotografías del detrás de cámaras y promocionales de prensa que nunca vieron la luz. Es un trabajo maravilloso que les dejo en el enlace de abajo si les interesa este asunto de restaurar películas, incluso si son de esta caleña. Esto fue todo, no se olviden de checar la carta de la cultura en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. Calígula es una película que es más o menos fácil de encontrar, le encuentras como 40 pesos en los botaderos, o si no, pregúntale a tu papá si todavía tiene una copia, ¿no? ¡Nos vemos! ¡Gracias!